¡No puede vencerme! ¿Eso es lo que crees, muchacho? ¡Eso creo! Todavía tengo una batalla más para probar a mi Pokémon más poderoso. ¿Cómo? Muy bien, ellos rechazaron mi trabajo de los Pokémon Espejismo y me expulsaron de la academia porque son unos científicos ciegos. Me temo que esta vez es diferente. Ahora presenciarán el éxito. ¡No puede vencerme! Llegaré a ser campeón, esa es mi misión. Por la maestría y vení, el mundo está esperando a ti. Y yo sé que un día el mejor seré. No, 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 no Estoy orgullosa de ti, de lo que hiciste ¡Para! No me olvidarás nunca, ¿verdad? ¡No! ¡Adiós! ¡Te amo! ¡Articuno! ¡Adiós! ¡Wow! Jamás vi un Pokémon tan increíble Es muy hermoso, de eso no hay duda ¡Es mi turno! ¡Bien! ¡Jedizard! ¡Yo te elijo! ¡Rage and Ruff! ¡Necesito tu asistencia! ¡Regirock! ¡Regirock! ¡El Pokémon pico roca! Su cuerpo está hecho de roca Y si algún pedazo se desprende en batalla Se pega rocas para reparar ¡Rageyes! ¡Necesito tu asistencia! ¡Defensa de hierro! ¿Acaso es...? Así es, incrementa el poder defensivo Sí, Paul quiere resistir ahí Y buscar oportunidad de contraatacar ¡Registeel! ¡Necesito tu asistencia! Registeel Registeel, el Pokémon hierro Debido a que el cuerpo de Registeel Fue templado por presión subterránea Por miles de años No puede ser arañado Un Registeel Habla de mí Habla de mí De confiar Y de soñar Habla de amigos Y un destino Que piensan exigir Habla del cielo Conquistar Pokémon El coraje Sin miedo a luchar Habla de no rendirse Y ser valiente Y proteger Tu sueño Hasta el final Debes irte De otro modo No llegarás a tiempo Más tarde esa noche No conseguía dormir ¿Shamin? ¿Shamin? ¡Shamin! Muy bien Tú ganas Iremos al jardín De Flores Gracieda Juntos Parece que el cambio De forma de Shamin Comenzó ¡Shamin! La forma cielo De Shamin Shamin El torneo de la Liga Sino En la isla del Valle Lili Se acerca a la recta final Y los competidores En la primera ronda Semifinal de hoy son Ash Que se enfrenta Tobías Ahora vamos a ver Y ahora Veamos el primer Pokémon De nuestros competidores Y ahí está su Darkrai Darkrai El Pokémon tipo obscuridad Puede hacer que las personas Y Pokémon tengan pesadillas Los sonidos de Darkrai Dan miedo Ya demostraste Que tienes bien ganado Tu lugar en la ronda Semifinal Y pensar que apenas Usaré mi segundo Pokémon Está en esta Pokébola ¡Hola! ¡Ahora! ¡El segundo Pokémon de Tobías Es Latios! ¡Ahora! ¡Ahora! de fin Sí, tiene razón, me yapıyor mejor Me gustaría poder decirle a ¿me a un Pokémon? ¿Lafias? ¿Maldita Mega de Pokémon? ¿Esto es que se ve la Láthias? Me a la primera vez, ¿no? Gracias a lo que hicieron. Ahora podemos volver a casa y vivir en paz. Gracias. Adiós, Meloeta. Por favor, da nuestros saludos a los protectores. Cuídate mucho, por favor, Meloeta. Nunca olvidaré los grandes momentos que pasamos juntos. Tú también, ¿eh? Voy a ganar la Liga Junova. ¿Irás a apoyarme? Muy bien, adiós. Gracias a nuestros héroes, los planes del equipo Rocket fueron destruidos y Meloeta regresa a casa sana y salva, añadiendo otro capítulo a la relación entre humanos y Pokémon. Y así... ¡Viva la Liga Junova. ¡Viva la Liga Junova! ¡Viva la Liga Junova! ¡Sorgario! ¡Sorgario! ¡Ana chica! ¡Sorgario! ¡Ajita! ¡Sorgario! 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 Por supuesto. Ve con tus amigos. ¿Shey? Muchas gracias, Sheymin. Gracias por estar conmigo todo este tiempo. ¡Sheymin! ¡Date, URESHINDA, MONO! ¡Cazocu sorotte no asagohan! ¡Sokugo no suizu o mochi shumashita! ¡Nanda! ¡Mua! ¡Takusan o negai shichatta! ¡Hascikara! ¡Cream Marasa, Clash File Jenner, ¡Arola Pancake, Kino Mi Chocolate! ¡Nada! ¡Nada! ¡Pocket Monster Sun and Moon! ¡Pockets Monster! ¡Pockets Monster! ¡Ave! 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 ¡Es el momento! ¡Ave! 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 ¡Ah! ¡Ave! 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 de Melmetal. Silbalai logró derrotarlo. Sin embargo, Pikachu logró vencerlo con Electrotela. ¡Adelante! ¡Cola de hierro! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!